Mi nombre es Fabio Parra, ciclista profesional durante nueve años de actividad deportiva. Tercero en el Tour de Francia en 1988, fui campeón en la Vuelta a España en 1989, tercero en la Vuelta a Suiza en 1987. Tuve la posibilidad de ganar etapas tanto en el Tour de Francia como en la Vuelta a España. El legado de Fabio Parra en la historia del ciclismo colombiano sigue vigente. Sus triunfos a nivel nacional e internacional permitieron que el país fuera reconocido como un territorio de ciclistas innatos. Todos estos personajes de los años 50, de los 80, forjaron un momento de la historia colombiana y le dieron un valor a este país de representación internacional que no teníamos. Era otro mundo, era otro momento histórico, estamos hablando de casi 40 años atrás. Y estos personajes aparecen en el Tour de Francia donde nadie absolutamente los estaba esperando. Parra fue un ciclista que cosechó triunfos desde muy joven y en sus años más destacados se convirtió en leyenda. En esa época el ciclismo era mucho más jerárquico, había que tener 25, había que demostrar que será muy bueno para que a uno lo acepten o lo pidan como jefe de filas, como capo. Fabio fue el primer ciclista joven con un gran éxito internacional y algo maravilloso que hablar de Fabio Parra implica hablar también de Lucho Herrera. Ese es un dúo dinámico colombiano que muchas veces uno los menciona como si fueran siempre del mismo equipo, como si fuera una dupleta de gemelos. Y es un momento muy lindo desde Colombia, un cuntinamarqués, un boyacense, que arman una manera de correr y con unos gestos de amistad, de compañerismo, que fueron muy valiosos en la historia de Colombia. La leyenda de Parra continuará marcando el camino de las nuevas generaciones y estará en la memoria de muchos. Se hizo una historia, se hizo, se entregaron unos resultados y sobre todo pues creo que fue en su momento iniciamos un proceso donde eso marcó de alguna manera una historia y la gente lo recuerda mucho. La herencia ciclística que ha dejado Fabio ha forjado el camino para que las nuevas generaciones de corredores sean más exitosas. Yo creo que Colombia es una potencia, una potencia sí, sin duda decirlo. Yo creo que lo que han hecho desde el 2013 para acá, cuando Nairo obtiene su campeonato y de ahí para adelante siempre ha venido el ciclismo colombiano estando, digamos, en los primeros lugares en las grandes carreras y después viene también Rigoberto, viene Esteban Chávez, viene Egan Bernal. Entonces lo que han hecho ellos yo creo que ratifica lo que es el ciclismo colombiano a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!